El director del Servio de la Región de los Lagos, Javier Tapia, respondió a los emplazamientos realizados en la ceremonia de entrega de viviendas en Villa Parque Nacional, en Raguay Alto Norte, por parte del alcalde de la Comuna de Osono, Jaime Bertín, quien en la oportunidad señaló que la comuna presenta un déficit en materia de subsidios con 1.200 familias viviendo en condición de campamentos, por lo cual llamó al Ministerio del Ramo a acelerar las gestiones para contar con sus viviendas propias. Ante este tema, Javier Tapia señaló que en la Comuna de Osono existe un problema en materia de terrenos para emplazar nuevas viviendas, una situación que a su juicio se resolvería actualizando el plano regulador de esta ciudad. Ahora, la verdad que la Comuna de Osono efectivamente tenemos un problema de terreno y aquí hago un llamado, ¿cierto, señor alcalde? Para actualizar el plano regulador de la Comuna de Osono, es un plano regulador que hoy día está caducado desde el año 2007 y no nos permite, digamos, poder ampliar y buscar nuevos terrenos porque están todos fuera del radio operacional, de sal. Por lo tanto, la invitación es ampliar y actualizar el plano regulador de manera que podamos tener más terrenos para las nuevas familias que se acaban de adjudicar el subsidio. Según señaló la autoridad en el último llamado del DS 49, 300 familias de sectores vulnerables adjudicaron resultados beneficiosos con materia de subsidios, mientras que 180 familias del sector medio emergente resultaron beneficiadas. Acabamos de adjudicar en el último llamado DS 49 a 300 familias para el sector vulnerable. También hemos adjudicado 100 familias para el sector medio emergente, perdón, 180 familias para el sector medio emergente y alrededor de 100 familias para subsidios de protección al patrimonio familiar, ya sea de ampliación o subsidios térmicos. Así que estamos muy contentos y, bueno, el llamado, tal como decía el ministro, de apostular a los subsidios térmicos. Hoy día tenemos Osorno como zona saturada y creo que nuestro Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y así como lo dijo muy bien hoy día el ministro, pretendemos, cierto, al menos de aquí a fin de año tener mil subsidios térmicos otorgados en nuestra región. Por ello, insistió la autoridad, se hace necesaria una reactualización del plano regulador para poder contar con terrenos y de esta forma concretar la construcción de nuevas viviendas. Si está fuera del plano regulador, está fuera del radio de operación, cierto, para poder otorgar factibilidad. Es mucho más fácil y por eso, digamos, hacemos un llamado al municipio a trabajar en conjunto y que actualice su plano regulador y lo pueda ampliar de manera de poder entregar soluciones habitacionales a tantas familias de esta comuna que hoy día lo necesitan. Se espera que el próximo año comiencen las obras de construcción de nuevas viviendas en la ciudad de Osorno para quienes resultaron favorecidos con los subsidios correspondientes al último llamado.